de la ciudad de la ciudad de Buenas tardes seis en punto bienvenidos a la presente emisión de enlace noticias saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja el Magdalena Medio y a quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma virtual triple W punto enlace a televisión punto com a continuación los titulares de los hechos que en las últimas horas han sido noticia bienvenidos cortes amorosos en servicio de agua realiza por estos días la empresa de acueducto a quienes adeudan 12 meses o más y aún no se acogen a facilidades de pago aún se desconocen las causas que originaron el incendio del relleno sanitario de rediva así lo determinaron desde la sesión realizada por el consejo municipal para la gestión de riesgos y desastres credos realizó conversatorio en donde analizó situación actual del ejercicio de líderes sociales en el Magdalena Medio comunidad y organizaciones sociales participaron del encuentro conozca denuncias hechas por reporteros ciudadanos desde diferentes puntos de la ciudad en los deportes partió de la alianza petrolera a lo que será su segundo partido frente a águilas doradas al cumplirse la segunda fecha de la liga águila en su primer semestre en el fútbol profesional colombiano conozca la lista de convocados a este encuentro que se jugará este miércoles en río negro antioquia y al cierre inició festival de cine que permite que pequeños directores muestre su grandeza a la hora de lucirse en el séptimo arte con el patrocinio de productos las delicias delicias líder en limpieza enlace noticias lo que usted quiere ver iniciamos con el desarrollo de la información cortes amorosos en el servicio de agua realiza por estos días la empresa de acueducto a quienes adeudan 12 meses o más y aún no se acoquen a las facilidades de pago para ampliarnos esta información saludamos a nuestra periodista yanil rueda que nos entrega más detalles yanil adelante buenas tardes gracias neila buenas tardes nos encontramos en la oficina comercial de aguas de barranca bermeja con jose enrique parada subgerente comercial de la empresa porque están realizando por estos días una campaña muy importante que se ha venido desarrollando desde hace varios años en barranca bermeja y tiene que ver con los deudores morosos de este servicio como es el agua potable pues bien ya se han tomado algunas decisiones y determinaciones en la empresa y es ya a las personas que han hecho caso o miso esos llamados hacerles los respectivos las respectivas infracciones digámoslo así bienvenido enlace noticias hace cuánto se está desarrollando esto y cuáles son las consecuencias si a partir de la semana pasada hemos tenido una hace un acercamiento a los usuarios mayores morosos mayores de 12 meses de atraso en la cual se ha invitado a que se acerque a nuestras oficinas para hacer un acuerdo de pago pero definitivamente hemos no hemos tenido esa atención por parte del usuario y por norma por ley tenemos que gestionar a buscar estas carteras la cual tomamos la acción de la que de lo que es la parte de la suspensión del servicio esta suspensión de servicio el usuario se reconecta y eso se denomina como una defraudación de fluidos en la cual en estos cortes discúlpenme la gente está sobre aviso o la empresa llega y hace intempestivamente el el corte no la empresa por normatividad tenemos que avisar al usuario por medio de oficio cuando se le suspende automáticamente se le envía un oficio para que definitivamente se acerque y a llegar llegar a hacer un acuerdo de pago si en cinco días el usuario definitivamente hace caso omiso pues inmediatamente se le hace el corte drástico a este usuario y si este usuario se reconecta nuevamente que pasa ya se le hace un corte definitivo del servicio y se termina el contrato con el usuario que va a pasar con estas personas que tienen deudas de muchos años y de muchos millones de pesos además y que no están condiciones de pagarla que se hacen con estos con estos deudores en este momento actualmente estamos haciendo un acuerdo de pago pero ya es diferente nosotros tuvimos casi aproximadamente tres años en una campaña denominada estar al día es posible en la cual con 50 mil pesos podíamos hacer un acuerdo de pago en actualidad ya es otro tratamiento son usuarios que definitivamente tienen más de 12 meses de atraso en la cual tenemos que tomar estas estrategias sin embargo existe la posibilidad de que estos deudores morosos puedan ponerse al día y seguir disfrutando de este vital servicio como es el agua en barranca bermeja así que pueden acercarse a las oficinas comerciales de aguas de barranca bermeja y realizar por supuesto el correspondiente pago es el aviso que de nuevo envía esta empresa a quienes están adeudando este servicio esencial en la ciudad con la cámara de luis felipe delgado informó para ustedes janet roedas gracias janet por la información bomberos voluntarios controló incendio registrado en el relleno sanitario de rediva la comunidad vecina al sector de patio bonito advirtió sobre la conflagración al respecto se refiere el comandante de este organismo de socorro el capitán alexander díaz quien entregó un reporte de lo sucedido hacia las ocho de la noche una alerta de incendio dada a conocer por la comunidad de patio bonito movilizó a unidades de bomberos hasta el sitio para controlar la conflagración que se originaba desde el relleno sanitario de rediva sitio de disposición de los residuos sólidos de barranca bermeja bueno ayer hacia las ocho de la noche nos reportan de un incendio en el relleno sanitario de rediva inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con tres suboficiales al llegar al sitio nos dan un reporte un incendio pequeño el cual comienzan a realizar la maniobra de extinción en total se quema más o menos unos 25 a 35 metros en una de las celdas transitorias de este relleno sanitario afortunadamente se contó en el sitio también con una retroexcavadora el cual ayudó a hacer un orificio pequeño para verificar que no estuviera el incendio internamente quemándose subterráneamente afortunadamente nosotros lo pudimos extinguir rápidamente gracias a la llamada del personal de rediva de este relleno sanitario tal y como lo indica el comandante de bomberos la atención fue oportuna y pudo ser controlada lo cual evitó un incendio de gran magnitud en el lugar al tratarse de una conflagración originada desde el interior de la basura sin embargo el capitán alexander díaz asegura que no tiene aún un reporte oficial que determine las causas de dicho incendio no nosotros no podemos en sí precisar las posibles causas del incendio lo que sí podemos decir es que los vapores que generan la descomposición de esta basura es lo que hace que el fuego se mantenga afortunadamente no fue un incendio subterráneo porque estuviéramos laborando todavía estuviéramos trabajando todavía en este momento allí afortunadamente fue algo muy pequeño donde si estuvimos como institución prestos a aquel personal que iba nos diera un reporte claro y preciso y fue lo que se generó este sitio en este sitio hacia las 11 de la noche la situación estaba controlada en el lugar y el peligro había cesado gracias a bomberos voluntarios aún se desconocen las causas que originaron el incendio del relleno sanitario de rediva así lo determinaron en las últimas horas desde la sesión realizada por el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres una visita técnica se realizaría al sitio y a esperas del informe de rediva frente al caso se encuentran las autoridades se realizó sesión del consejo municipal para la gestión de riesgos y desastres cuya finalidad fue revisar y analizar lo sucedido en el incendio registrado en el relleno sanitario de rediva en el lugar se escuchó lo dicho por bomberos tras su atención sin embargo aún no hay causas determinadas que puedan revelar lo sucedido en el lugar asegura francia elena álvarez alcaldesa en encargo que realizarán visita de inspección y esperan reporte del relleno de rediva para conocer lo sucedido se convocó a consejo municipal de gestión de riesgo para evaluar y conocer los informes preliminares frente a esta conflagración que se presentó en una de las celdas del relleno sanitario que está ubicado en patio bonito efectivamente según reporte de bomberos voluntarios se trata de una conflagración de bajo riesgo en su magnitud por parte de bomberos se tiene también de que no hay lugar a que se vuelva a presentar si no hay otros hechos otros factores que que lo generen nosotros dentro de las conclusiones que se hizo del de este consejo extraordinario de gestión de riesgo es una exigir un pronunciamiento y un informe de la situación y de todas las posibles causas que pudieron generar esta conflagración seguidamente dentro de las conclusiones a rediva como entidad responsable por el manejo y pues administración del relleno y al igual se le se en horas de la tarde se va a desplazar el comité de gestión de riesgo hay una comisión para conocer también de primera mano en el lugar la situación que se presentó pero realmente en este momento no se tiene los hechos o las causas que lo pudieron generar lo que nos reporta bomberos dejemos que los expertos y técnicos en la materia más adelante nos informen qué fue lo que realmente sucedió en espera del reporte de lo ocurrido está el consejo municipal para la gestión de riesgos y desastres desde donde aseguran que no existen riesgos de este incendio para una posibilidad de generarse nuevamente en el mismo lugar chrome dispone de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos no existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia www.crom.com.co creduceo 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 realizó conversatorio denominado retos y desafíos de los derechos humanos en la región para analizar la situación actual del trabajo que vienen realizando los líderes sociales en el magdalena medio creduce lideró jornada de planeación y balance del año 2018 en un espacio acondicionado para hablar y analizar la situación del ejercicio de los líderes sociales en el magdalena medio teniendo en cuenta que la situación del país lo amerita y las constantes asesinatos que se han dado a líderes sociales en distintas regiones del país preocupa van alrededor de 13 asesinatos en lo que va corrido del año igualmente la acción criminal que se desarrolló en la escuela de cadetes francisco paula santander son situaciones que enravecen la tranquilidad de los colombianos enravecen la situación de los derechos humanos aquí en el magdalena medio en el municipio de puertobulche van alrededor de seis asesinatos cuales nos ponen a pensar sobre cómo está nuestro contexto nuestra situación día a día sociopolítica como tal retos y desafíos de los derechos humanos en la región ha sido denominado este ejercicio que cuenta con la participación de la comunidad y de organizaciones sociales los líderes sociales este conversatorio que se lleva hoy es muy importante el por qué porque se están hablando de unos acuerdos que se firmaron para poder entrar en todo el proceso de paz pero como líderes sociales y como representantes en el tema de participación de víctimas que dado estamos en el quinto punto de estos procesos vemos que estos procesos están siendo pisoteados que sentimos que el gobierno no le está dando la importancia a este tipo de procesos que fueron firmados en los casos que lleguen a credos pues nosotros vamos a acompañar vamos a asesorar y igualmente nos vamos a personal de la situación estamos recomendando a todos los familiares de cada una de las víctimas que se acerquen a la ese a la corporación igualmente a la defensoría de del pueblo y a todos los docentes que le competen la situación de derechos humanos a nivel institucional en este mismo espacio se habló de sistema de alertas tempranas y de víctimas del conflicto que aún están a la espera de la reivindicación de sus derechos seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región si quiere ampliar estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com es momento de una primera pausa en enlace noticias pero antes les recordamos que la ver primaria y bachillerato formación en valores y principios cristianos católicos pensión accesible en apoyo a la economía familiar matrículas abiertas para el 2019 seminario san pedro claver su mejor opción en minutos al volver en enlace noticias espere detalles sobre la llamativa estrategia que promueve por guías suzuki en la ciudad tan sólo con su huella usted podrá adquirir fácilmente su motocicleta nueva los esperamos con esto y más en instantes ya regresamos ya no tienes que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia conoce nuestra sede cron en bucaramanga visítanos triple w punto cron punto com punto co liceo jesús de nazaret 36 años de experiencia formando a la niñez de barranca bermeja escuela de música banda de marcha club deportivo y psicología inscripciones abiertas para preescolar y primaria liceo jesús de nazaret educamos en el temor de dios para realzar tu belleza estudio 60 servicio de colorimetría peinados maquillaje uñas acrílicas semi permanentes en gel y tradicionales además servicio de depilación aparta tu cita llamando al 600 26 17 dando cumplimiento a los artículos 6 7 y 8 de los estatutos vigentes del club infantas la junta directiva convoca a todos sus afiliados a la asamblea ordinaria que se celebrará el sábado 2 de febrero de 2019 en las instalaciones de esta sede salón cuciana a partir de las 7 de la mañana la sanción por la no asistencia a la asamblea sin causa justificada será el 100% del valor de la cuota ordinaria necesita ayuda con su divorcio no le responden por la garantía de un producto tiene dificultades con sucesiones o herencias contáctenos rueda navarro consultoría jurídica y financiera 320 842 32 22 colegio santa teresita única institución femenina del magdalena medio más de 60 años brindando educación aulas con aire acondicionado nivel a más en las cuerdas ispes saber 11 2017 una auténtica teresiana mujer con grandes valores inscripciones abiertas de regreso a clases variedades el gangazo le ofrece todo lo relacionado en útiles escolares y textiles para esta gran temporada escolar además conozca nuestra completa sección de cosméticos y tratamientos de belleza jardines del silencio parque cementerio presta los servicios de bóvedas osarios lápidas arreglos de tumbas eucaristía y cofres resteros jardines del silencio servicio con calidez humana gracias por continuar con nosotros en enlace noticias le gustaría dar un salto laboral conviértase en el mejor líder de su empresa estudie la especialización y maestría en evaluación y querencia de proyectos de forma presencial en la UIS duración 2 y 4 semestres si le interesa infórmese a través del PBX 620 0700 extensión 6020 nuevas denuncias y quejas fueron dadas a conocer por reporteros ciudadanos en Barranca Bermeja esta denuncia la envía un ciudadano que transita continuamente por la carrera 18 con calle 54 manifiesta su inconformismo por la falta de señalización ante la presencia de maquinaria pesada en esta estrecha carrera 18 del barrio Torcoroma una vía en doble sentido que ahora es ocupada por estos grandes vehículos debido a trabajos que se realizan en una empresa de la zona solicitan presencia de personal de tránsito en horas pico esta imagen la tomó un reportero en el sector comercial preocupado por la forma en la que este hombre lleva a una pequeña niña dormida en el tanque de su motocicleta hace un llamado a la responsabilidad en esta situación este lote ubicado contigo a un jardín infantil en el barrio El Castillo se ha convertido en un basurero para rufinos que han dado mal uso a este espacio hacen un llamado a entes competentes pidiendo ayuda para mejorar la zona y una situación similar viven los vecinos del caño del barrio La Paz sin embargo ellos han decidido organizarse y realizar la limpieza del caño del sector diferentes desechos han sido extraídos del lugar ahora piden ayuda a entes competentes para disponer lo retirado del lugar y volver los alrededores del caño un sitio más agradable muy bien por esta comunidad hasta aquí los reporteros ciudadanos del día de hoy quedamos atentos a los informes que ustedes puedan enviar desde sus barrios y comunas ¿Sabía usted que solo con su huella puede acceder fácil y rápidamente a un crédito para adquirir motocicleta? Solo Suzuki le otorga esas garantías en la ciudad ¿Cómo hacerlo? Preste atención Una gran alternativa lidera Suzuki en la ciudad al activar su plan Solo con tu huella la cual le permite a cualquier persona acceder a créditos para adquirir su motocicleta Solo con tu huella es una campaña totalmente innovadora es una campaña ganadora estamos trabajando de la mano con la tecnología es súper sencillo lo que tiene que hacer la persona es atrever a visitarnos venir solamente en 15 minutos le estamos dando respuesta sobre la aprobación de su crédito cualquiera de nuestras dos asesoras está en capacidad de hacerle la solicitud de crédito y obtener una respuesta en caso de salir positiva estamos hablando de un préstamo sobre el 50% de la moto un 80% a veces hasta un 100% el total de la moto no hay excusas de verdad para no estrenar motocicleta Suzuki 0 kilómetros Sin cuotas, sin papeleo, sin fiador, sin mayores complicaciones usted puede adquirir sin problema su crédito que le permitirá a este 2019 andar sobre ruedas Es una campaña que va dirigida realmente a todo el mundo no importa que sea estudiante, independiente, empleado, pensionado cualquier persona puede acceder a esta campaña Además, opciones como bonos de descuento y plan retoma son grandes alternativas a la hora de tener una motocicleta nueva Nuestros bonos de descuento exilan entre 280 mil pesos hasta 480 mil pesos Todas nuestras referencias de moto tienen bonos de descuento Adicional, tenemos referencias con el SOA totalmente gratis Es un ahorro de 480 mil pesos que el cliente va a tener en caso de adquirir la GCX 125 Plan retoma es un plan que va dirigido a todas aquellas personas que ya tienen su motocicleta La pueden traer, se les hace una inspección técnica y con ese dinero, después de que ya se haga alguna negociación puede hacer parte de la cuota inicial para sacar su motocicleta Suzuki totalmente nueva No olvide que en Suzuki, frente al Parque Uribe Uribe lo están esperando para realizar esta magnífica promoción en la que solo con tu huella logrará cualquier ciudadano el sueño de tener motocicletas sin mayores trámites ni condiciones A continuación, conozcamos otros hechos importantes acontecidos en las últimas horas en la ciudad y la región Se materializó en el sur de la ciudad de Bucaramanga con la incautación de más de 200 kilogramos de esta sustancia En este lugar se capturaron 6 personas Encontró al interior de unas cajas en las que se contenía tabletas de porcelanato La otra venía en una tipo caleta, dentro de un furgón Considero importante que se realicen actividades con la Policía Nacional con el GAULA, la SIJIN, en las empresas porque eso acerca a la comunidad, a las autoridades y nos permite a nosotros como ciudadanos sentirnos protegidos y respaldados por las autoridades Estas son las modalidades de extorsión que están suscitándose aquí en el Magdalena Medio y para tener un canal directo, que ellos sepan y tengan confianza con su policía y sepan a quién recurrir Vamos a empezar a revisar nuestras bases de datos anteriores para mirar que ningún alumno haya obtenido el beneficio o lo haya perdido Lo que siempre hacemos es que estén pendientes de las redes de la Alcaldía Municipal por el Fans Paint, por todo, por el Twitter también La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o comuníquese al 6010547 Es momento de nuestra segunda pausa a las 6 y 22 minutos de la tarde al regresar en la información deportiva tendrá detalles sobre la lista de los convocados para el partido entre Alianza Petrolera y Águilas Doradas Ya volvemos Ya no tienes que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia Conoce nuestra sede Cron en Bucaramanga Visítanos www.cron.com.co Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos No tienes que esperar días para estrenar moto En Suzuki en solo 15 minutos sabemos si tu crédito es aprobado Sin papeleos, sin cuota inicial, 5 deudores Ahora es más fácil, solo con tu huella ¿Sabías que Financiera como Ultrasan apoya nuestros sueños de ser profesionales? Entregará becas de estudio que cubren el 100% de tu carrera en universidades públicas de la región Anímate y postúlate, son más de 2 mil millones de pesos en becas Conoce como participar y postularte en www.financieracomultrasan.com.com Dando cumplimiento a los artículos 6, 7 y 8 de los estatutos vigentes del Club Infantas La Junta Directiva convoca a todos sus afiliados a la Asamblea Ordinaria Que se celebrará el sábado 2 de febrero de 2019 En las instalaciones de esta sede Salón Cusiana A partir de las 7 de la mañana La sanción por la no asistencia a la Asamblea sin causa justificada Será el 100% del valor de la cuota ordinaria En la Unidad Pedagógica Bilingüe Pierde Fermat Nuestros estudiantes tienen un acompañamiento pedagógico permanente Fomentamos las competencias cognitivas, deportivas y culturales Promovemos no tareas entre semana y actividades en la institución Para que en el hogar los padres disfruten de tiempo de calidad con sus hijos Regresa a clases con las maravillas Todos los útiles con los mejores precios de la ciudad Así como prendas escolares para que no falte nada Convenio con Cajazán Las maravillas está de maravillas en esta temporada escolar Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota BSA Fútbol Club tiene las inscripciones abiertas para los menores entre los 5 y 15 años Son formadores de campeones Escriba a través del WhatsApp 304 10 95 22 y una sea los mejores Partió la Alianza Petrolera a lo que será su segundo partido frente a Águilas Doradas A cumplirse en la segunda fecha de la Liga Águila en su primer semestre en el fútbol profesional colombiano Partió a su segundo encuentro al cumplirse la fecha de enfrentarse a Águilas Doradas de Río Negro Alianza Petrolera Luego de entrenamientos y charlas estratégicas Partió el aurinegro con gran expectativa frente al triunfo César Torres, director técnico de la Máquina Amarilla Habló antes de partir Siempre, siempre tenemos las mejores expectativas Es un equipo que viene trabajando muy bien Que nos hemos ocupado al detalle de corregir Pero también tenemos que prevalecer y fortalecer todo lo bueno que hizo el equipo Que se vio un poco empañado por el resultado Ese es el camino que tenemos, ese es el camino que tenemos que recorrer para ir a conseguir puntos Que es lo que más nos interesa aquí a mí Preparados y fortalecidos se sienten los jugadores que pese a la derrota con América de Cali Van con grandes expectativas de triunfo a esta nueva oportunidad de lucirse en el terreno de juego Ahora vamos con la idea de ir a Río Negro a sacar un buen resultado Para que podamos tener mañana una buena noche y sacar un buen resultado que es lo que queremos Yo creo que fue pelota quieta más que todo Porque en ningún momento el equipo llegó con peligro Siempre lo controlamos Siempre fuimos superiores Pecamos dos veces en pelota quieta y dos goles Que nosotros tuvimos también para marcar No lo conseguimos Y hay que manejar más el partido Eso nos faltó un poco Tener un poco más de experiencia de lo que se hizo en el primer tiempo El encuentro será este miércoles 30 de enero en Río Negro A partir de las 7 de la noche En donde Águilas Doradas recibirá a la máquina amarilla Los dos con ansias de su primer triunfo en esta segunda fecha de la Liga Águila En su primer semestre del fútbol profesional colombiano A continuación conozcamos la lista de convocados a la segunda fecha en el partido en el que se enfrentará Alianza Petrolera contra Águilas Doradas de Río Negro Se trata de Ricardo Querés, Cristian Baldovino Estará también Jason Palacios, Luciano Ospina David Valencia, Farid Díaz, Juan Manurtado, Harrison Henao También aparecen en la lista Freddy Flores, Juan David Ríos Jayner Orozco, Harold Rivera John Vásquez, Ronaldo Ariza Edwin Torres, Cesar Arias José Eric Correa Luis Mosquera también Esos son los convocados para el partido de las próximas horas De nuestra máquina amarilla Éxitos para la Alianza Petrolera Hacemos una nueva pausa en enlace a noticias Al regresar espero información sobre el Festival de Cine Independiente Que se realiza en Santander Y tiene proyección también aquí en Barranca Bermeja Ya regresamos Este es el Barzol Ecológico Las Delicias que usted conoce El que usted prefiere por su calidad y economía Reconózcalo por nuestra etiqueta en todas nuestras presentaciones No se deje confundir Las Delicias Líder en Limpieza ¿Quieres innovar en la oferta de tus servicios? Darle un toque artístico a tus eventos Ven a la Escuela de Arte de las Tablas Dentro de nuestro portafolio de servicios contamos con Equipo de Perifoneo Acompañamiento lúdico para eventos Activaciones de marca Alquiler de equipo técnico para eventos Salón de eventos Contáctenos en Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Estrena con Comultrasan Motos Las mejores motos Créditos personales Créditos por libranza Y con el interés más bajo del mercado Te queremos con el alma Te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Barranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con todas Barranca Bermeja Con biota siempre limpia Hogar con Ultrasan Las mejores marcas De excelente calidad y tecnología Amplios descuentos Para que pueda empezar A renovar su casa Planes de pago personales Con libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad Porque los tiempos cambian Pero los valores permanecen Continúa realizándose en el departamento El Festival de Cine Independiente de Santander Que tiene dentro de su sedeza Barranca Bermeja Se disfruta por estos días en el departamento de Santander Y en Barranca Bermeja La segunda edición del Festival de Cine Independiente de Santander San Fisi, un encuentro con lo mejor del cine Entonces del 28 al 1 de febrero Se llevará a cabo la segunda edición De Santander Festival Internacional de Cine Independiente San Fisi Este año se hará exhibición En la casa del libro Total Barranca Bermeja En promedio son dos presentaciones De películas de cine independiente diarias Después de las 4 y 30 de la tarde Está la programación Y el día jueves también contaremos Con un conversatorio Que lo llevará a cabo la hermana de Andrés Caicedo El escritor caleño Quien hablará acerca de cómo Andrés Caicedo Era un cinéfilo empedernido Y cuál es la relación de este escritor con el cine La directora de la Casa del Libro en Barranca Bermeja Destaca el principal objetivo que tiene este festival Y es el de brindarle apoyo a los nuevos talentos En la realización de productos audiovisuales en la región El objetivo del San Fisi es generar audiencia Crear audiencia para el cine de autor Y propiciar herramientas para jóvenes directores de la región Para que logren concretar alrededor de la industria audiovisual En Santander productos Entonces por esto el San Fisi contempla 3 áreas de desarrollo Hay una parte relacionada con formación Otra parte relacionada con la industria Y otra parte relacionada con la exhibición En total serán 11 proyecciones Y un seminario que la comunidad en general Podrá disfrutar en la sede de Barranca Bermeja Del 28 al 1 de febrero 5 días de puro cine Con esta información despedimos La presente emisión de Enlace Noticias Recuerde nuestra próxima cita mañana A partir de las 12 del mediodía Con más de lo que pasa en Barranca Bermeja Y en la región Que tengan todos ustedes una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!